Música Estamos acá en el comedor de la Fundación Vivir Mejor, en la Villa 15, con un proyecto lindísimo que impulsaron los chicos, que es promover que se acerquen todos los chicos de la villa y del barrio a una especie de orquesta de percusión. Estaban tocando con los bombos, con los tambores. Estos son proyectos que permiten que los chicos se enganchen, que se enganchen con la música, que no estén en la calle, y a integrarlos, a que a través de la cultura puedan hacerse amigos entre ellos. Realmente una onda, todo muy lindo, muy gratificante venir a ver este empuje de un proyecto que surgió del barrio y nosotros estamos apoyando.